Y ahora pasamos a una noticia sumamente alentadora. Una estudiante del Distrito Escolar de Dallas en Texas es el orgullo de sus compañeros, así como de su comunidad. Janet llegó a Estados Unidos hace apenas cuatro años y cruzó sola la frontera. Su meta entonces, dice, no fue estudiar, sino trabajar y lograr los sueños que en su natal México no había alcanzado. Y no solo encontró un empleo, halló también una familia cuando se inscribió en la Escuela Preparatoria de Dallas, donde llegó a dormir escondida en clósetes y aulas. Por un tiempo fui homeless, entonces se puso mi situación más difícil. En un punto yo me iba a regresar allá a México porque yo no tenía dónde vivir. Tú ya no eres mi maestro de biología, tú eres mi tío. Ok, tú ya no eres mi maestro de matemáticas, tú eres mi prima. O así es como que yo ya hice la familia que yo siempre había soñado y es algo muy bonito. Qué joven tan fuerte, en tan solo cuatro años, su determinación para no darse por vencida la llevó a ser la segunda estudiante más destacada de su generación. Además, Janet Rivas fue aceptada con una beca completa en la prestigiosa Universidad de Stanford. Sin duda tiene un futuro brillante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!